El tuyo Fabián, y luego pasarlo, esta encuesta refleja, y es algo muy primitivo, no es algo que debemos decir que es algo muy específico, pero les puedo dar una idea, la dimensión cultural que esta encuesta estaba midiendo es el individualismo y colectivismo, y vamos a tratar con estas dimensiones culturales en el capítulo 3, pero quería nomás tenerlo para que tuvieran idea cuando estamos platicando acerca de esas dimensiones culturales. Ahora, en el capítulo 4 vamos a ver respuestas a conflictos, y este es otro cuestionario que nomás, si lo pueden, no lo tienen que hacer ahorita, pero igual como la encuesta de valores, nomás de contestarlo rápido, y me lo dan hoy, por favor, así puedo asignar los valores con respecto a las respuestas que hicieron. Y las respuestas a conflictos, esto lo vamos a tratar en el capítulo 4. Muy bien, entonces, podemos empezar, mandé la información en el librito, lo entregué la semana, el mes pasado, ojalá que lo trajeron, y también se los mandé a varios por correo electrónico. Si necesitan esa información, por favor, si me pueden dar su correo electrónico, y se los puedo mandar. Ahorita, por favor, si no más pueden compartir, sería bueno, y luego yo se los mando. Muy bien. En la última vez, estábamos viendo, este curso se trata de conflictos, ¿verdad? Y es lo que habíamos hablado la última vez. Un conflicto es una diferencia de opinión acerca de mí, ¿verdad? Y este, los materiales que preparé aquí, lo he usado en la capis... capis... ¿Capis...ía? ¿Capellanía? No. Este, capacitation. Capacitar mediadores y árbitros. Y este, por muchos años tenía esos cursos, pero era un curso secular. Pero empecé a usar los materiales y agregarle principios bíblicos. Y eso es lo que estamos tratando aquí. Así, principios bíblicos en la resolución de conflictos, viendo a ustedes como capacitar mediadores, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que se necesita para resolver conflictos entre la iglesia. Es el mediador, poder ayudarle a la gente, llegar a un acuerdo sin ser juez, porque el árbitro es un juez, ¿verdad? Y eso no es lo mejor para conflictos entre miembros de la iglesia. Es mejor buscar un acuerdo común. Y esa es la idea principal en lo que estamos viendo en todo este curso. Y también es un curso que quiero que participen, ¿verdad? Así es que no me van a molestar para nada si tienen preguntas, porque realmente ahí es donde vamos a poder aprender, ¿verdad? Aprender lo que ustedes están pensando y ver cómo lo podemos enfocar en lo que estamos haciendo. Ahora, entonces, dijimos la última vez que un conflicto es una diferencia de opinión. Y si ven en página número 8, ahí está el ciclo de reconciliación. Y si ven arriba, dice, arriba, open healthy relationship, se supone que la relación que existe entre hermanos es abierta y saludable. Muchas veces no sabemos eso, pensamos que es así, ¿verdad? Porque sin conflicto nunca se va a probar esa posición. Pasó hoy en la mañana, se estaba hablando de esto que está pasando con Kavanaugh y lo demás. Y dos hermanas tenían diferentes puntos de vista. Y hubo un conflicto, ¿verdad? Y muchas veces ni se sabe si hay conflicto. Y por eso es importante tratar con este tema. Luego dice, arriba, en el corazón, dice, el incidento, the incident that results in grievance or injury. ¿Cuál es ese punto donde se identifica un conflicto? Y queremos tratar de ver conflictos falsos, conflictos reales, conflictos donde agregar información puede resolver el conflicto. O conflictos donde la agregación de información no va a ayudar, pero aún así todavía se tiene que tratar de ver maneras para resolver el conflicto. Empezamos en página número 10. Y este, primero vemos este incidente, this incident that causes grievance. ¿Puede ser un error o qué? Si vemos este, vamos a decir, que yo, el hermano Fabián, ¿verdad? Sí. Yo, el hermano Fabián, entramos en un contrato. Celebramos un contrato y yo tengo la obligación de cumplir bajo este contrato para esta fecha. Ahora, ahorita es el 6 de octubre, yo todavía no hago lo que prometí, estoy en falta, banco, el contrato, ¿por qué no? Porque todavía no se cumple la fecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la fecha? El 8 de octubre. 8 de octubre. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, si, ya ve que los gringos usan el... Ya entramos en el conflicto. Sí, usan el... Conflicto racial. Ese dedo no está apuntado para acá. Ahora, como no he hecho lo que estoy obligado a hacer, yo voy a estar de acuerdo con él. Es muy cierto lo que dices, ¿verdad? Aquí, este, ¿cuál es el incidente que causa agravio? Ese hermano Mendoza dijo que iba a hacer algo para agosto 10 y no lo ha hecho. Bueno, yo, un momento, yo entiendo esto como es octubre 8, ¿verdad? Es un error en hecho. It's a mistake of fact. There is no conflict. Si hubiéramos tenido... Si en el contrato hubiéramos dicho... October 10th... O sea, todo lo que se necesita es información. Y con eso se puede resolver el conflicto. Dice, no, ese hermano no hizo... Nunca me ha caído bien ese. Porque no... No cumple. No cumple, es incumplido. Ahora, este... Algo también con mi estimado hermano Tom Whitehouse, que es un amigo mío de más de 40 años. ¿Tiene conflicto? Y, este, no, no puede ver de un ojo, no puede ver. Hay gente que viene y me dice, mira, le extendí la mano al hermano, pero no me tomó la mano. Ya pues, porque no te vio, ¿verdad? Por eso no, no te, no te dio la mano. Con información adicional se puede entender más, comprender más, ¿verdad? Y esa es la cosa que siempre tenemos que tener en mente, el conflicto. No temer el conflicto. Ir con la persona, decir, oye, pues te traté de saludar, pues no te di. O esta fecha, o el vuelo, vuelo, para cuándo los tengo, ¿verdad? Más información es muy importante en tratar de resolver conflicto en una manera constructiva. Eso, perdón, eso quiere decir que en un contrato, en un convenio, debe tener mayor claridad de ejecución de lo que se pide. Así es, ¿verdad? Y esto no se limita a contratos legales, ¿verdad? Se puede usar en cualquier relación que hay entre personas. Pues mira, digo, ¿cómo? ¿Cómo te va la estrés? Sí. Este, no tener temor en decir, ok, ¿por qué me dijiste eso? ¿Qué querías decir con eso, verdad? No, mira, el hermano no me saludó o no me vio en la mañana, anda enojado conmigo, quién sabe por qué, ¿verdad? Ese conflicto que puede surgir por un error. Ahora, oiga, doctor, ¿cuántos jóvenes de 18 años que hacen un contrato muy importante a los 18 años saben a lo que están entrando cuando se habla de matrimonio? Se me hace que hay muy pocos que están agarrando cuando entran a esa edad, ¿no? Falta información, falta mucha información. Bueno, fíjate, algo interesante, en la ley americana, para poder hacer testamento, necesitas la intención testamentaria, que es un nivel de intención muy baja. La única, este, la única, este, punto de vista mental en entrar en eso es en matrimonio, ¿verdad? And there are even lower standards than testamentary capacity. Pero, este, la idea aquí entonces es, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces no es tan simple como, como esto, ¿verdad? O, este, gente entran en una discusión y se pueden aclarar las cosas. Hay unas diferencias de opinión que son más difíciles para determinar. Y, este, esto trae la idea aquí de cómo, cómo comunicamos. Y la palabra que el hermano Tom puso aquí, y esto es algo que vamos a estar viendo en estos materiales. La idea, este, la cognición, puntos cognitivos. Pero, este, si ven en página número 11, tenemos el modelo de comunicación. Y en Job 12, 11, aquí se los voy a leer. Dice, ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas. ¿Cómo comunicamos? Pues, si ves tú aquí, persona número 1, dice algo. Persona número 2, lo escucha. ¿Verdad? Como dice Job, hear the words. Escuchan las palabras. Procesan esas palabras. Lo piensan de lo que están diciendo. Y, responden. Persona número 1, entonces, escuchan lo que está diciendo. Persona número 2, piensan de lo que está diciendo. Y responden. Y este flujo de palabras, es la comunicación. Ahora, el problema es que, no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como somos. No vemos, no oímos cosas tan claras. Realmente, si vemos el diagrama en la página 12, hay lentes que bloquean o distorsionan comunicación. Bueno, y esos lentes, si ven aquí, los lentes están en el nivel individual, lente grupo o lente sociedad. Quisiera platicar un poquito acerca de estos lentes. Porque la idea clave en resolucionar conflicto es tener comunicación clara entre las personas. Para poder identificar ese punto de agravio. ¿Por qué existe este conflicto? Es por una diferencia de opinión. ¿Por qué hay una diferencia de opinión? Y ahí es donde entran estos lentes que pueden distorsionar lo que se está diciendo. Pueden bloquear lo que se está diciendo. Y todo viene bajo este concepto cognitivo. Ahora, en nivel individual, hay especialmente tres facetas de este lente individual. Uno es la personalidad de la persona. ¿Qué es personalidad? Cuando oímos esa palabra, la personalidad de la persona. La cualidad muy propia de ese individuo. ¿Verdad? ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Cómo... La manera de ser, ¿verdad? ¿Verdad? Hay gente que son agresivos. Hay gente tímida. ¿Verdad? Hay gente... Este... Que son muy... Sí. Hablan, ¿verdad? Muy... Efusivos. Efusivos. Y hay muchos que son muy... Muy reservados. Hay, este... Que están excitados y otros que están muy... Muy calmados, ¿verdad? Hay unos que les gusta enfrentar conflicto. Y hay otros que mejor no, ¿verdad? Este... Me acuerdo un hermano dice... No, mira. Había un conflicto. Dice... No, mira. Este... Yo soy muy claridoso. Yo le digo a la gente que pienso. Y así me hizo Dios. Le digo, bueno, pues... Puede ser que sí. O puede ser que... You're just a jerk, right? The jerk is still out. El jurado todavía está fuera. No se ha llegado a esa... Decisión, ¿verdad? Y... Este... Y fíjate. Estábamos en una... En una mediación. Y era un pastor. Este... Era una simulación. En un seminario que tuvimos este... De estos materiales. Y le pregunté a... Porque el pastor era el mediador. Y este... Un hombre decente. Honrado. Y muy este... Abierto. Y le dije, pues, ¿cómo piensas que...? Dice, pues, yo creo que... Que bien, dice. Pues, este... Y luego una hermana. Que era... Estaba en una simulación. Estaba tomando una parte. Y le dije, ¿qué piensas tú del mediador? Y este... Dijo, nunca me escuchó. Nunca me escuchó. Se sorprendió el pastor. No. Él pensaba... Que la había escuchado. Dice, nunca me preguntó a mí qué pensaba. Me dijo cuál era la solución. Gente en conflicto quieren decir su lado. Y si no se permiten dar su historia, no se va a resolver el conflicto. ¿Verdad? Tienen que, este... Tomar en cuenta las diferencias en la personalidad de cada persona. Ahora, entonces, este... Aquí estamos viendo los lentes nivel individual que gente, este, tienen, ¿verdad? Todos los tenemos. Y, este... Y pueden distorsionar o bloquear la comunicación. Pero, también, existe una lente espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa si persona número dos, en este diagrama, no es salvo? Persona número uno es... Ha aceptado a Cristo como su salvador. Persona número dos, no. ¿Qué va a pasar con la comunicación? Persona número dos ni tiene la nueva naturaleza. La única manera que puede actuar esa persona es de... The old body, ¿verdad? La naturaleza vieja, ¿verdad? Pecado, ¿no? Está muerto esa persona. No puede entrar en esa comunicación clara. ¿Qué otra... ¿Qué modificación se encuentra también con la condición espiritual? Persona número uno puede ser salvo. Persona número dos puede ser... No es salvo. Hay otra... Su progreso que tenga en la comprensión de la vida. Ah, ¿verdad? El progreso. El progreso. ¿Cómo anda en el proceso de santificación, ¿verdad? ¿Qué tal si la persona es legalista? O el liberal, ¿verdad? Y este... El mediador... Bueno, la persona que... Yo estoy en conflicto con una persona, pues yo tengo que medir, pues... ¿Dónde estamos en esa condición espiritual, verdad? Y también ustedes como mediadores, es primordial tratar de ver ese concepto, ¿verdad? ¿Cómo se va a poder aclarar comunicación sin tomar en cuenta esa faceta, ese facet of the individual lens, este lente individual. Tercer faceta del lente individual, es la cultura de la persona. Y ahí es donde vamos a tomar más tiempo. La cosmovisión cultural. Algunos son individualistas, algunos son colectivistas. Y ahí vamos a tratar, hay varias dimensiones culturales, vamos a tratar con tres. Y también vamos a tratar con protocolos culturales también. Pero la cultura impacta el lente individual, pero también el grupo y también la sociedad. Impacta tres lentes. Ahora, por fines de este estudio, ¿qué quiero decir con cultura? La definición que tengo está en página número 13. En la parte de abajo de la página. La voy a leer en inglés. La pregunta es que la cultura es definida como human patterns de aprendizaje y comportamiento. Comunicado a través de la generación, a través de la tradición, la lengua, la arte, la artefacta. Cultura relaciona a las actitudes compartidas, valores. Nuestra cultura tiene una liga sustancial con valores fundamentales que tenemos. Esa es la definición de cultura. Es algo que lo aprendemos a través de generaciones. Y es un paradigma mental. Es un mapa mental que tenemos y ni sabemos que está ahí. Y, fíjate, un ejemplo, yo soy el menor de una familia de 10. Yo tengo 73, imagínate la edad de mi familia, ¿verdad? Y estábamos comiendo una vez, cuatro o cinco meses. Tengo un hermano que tiene 84 años. Y la esposa de él estábamos comiendo. Y me dice, oye, Tony, ¿tú comes plátanos de noche? Y le dije, no, porque es muy pesado. Se empieza a reír, ¿eh? ¿Verdad? Y ya su esposo, mi hermano Emilio, dice, es la misma cosa que me dijo Emilio, ¿verdad? Que los plátanos son muy pesados para tomar de noche. Y me dice, hermano, pues claro que sí. ¿Quién nos dijo eso? Mi mamá. Y mi mamá también le dijo a Emilio, ¿verdad? No comas plátanos de noche.